hola gente estamos acá vamos a reaccionar a calle 13 querido fbi o creo que más que calle 13 del residente no lo sé pero acá va a cantar solo el residente vamos a ver que tal, dejen sus likes y más a calle 13 del residente ya me voy a venir un tema de protesta y les quiero decir chicos a nuestros hijos también les gustaba el rock también cantaban y eran felices y tenían sueños y esperanzas pero se guardaban un poco de rebeldía para la lucha y ustedes serían hasta la misma queridos compatriotas, abogados, maestros, alcaldes y chotas, doctores, bichotes, bomberos y enfermeros contables, traqueteros, piragüeros, todo el mundo entero por mi madre que hoy me disfrazo de machetero y esta noche voy a ahorcar a guían marinero hoy tengo la mano aniquelada y a mano pelada le voy a dar una pela pa' que vean que gas pela nuestra bandera la han llenao de meao' murió desangrao' mi gente que murió desangrao' nunca arrodillado' lo van a tener que enterrar parado' con el machete al lado que se activen las perlas y oren barbosa Manuela, Caimito, Vista Hermosa Covadonga, Camarones, Altura, Torre Sabana Villa Esperanza, Samarabajo, Villa Fontana Gladiola, Villa Carolina, El Pueblo, Estruguillo La Parcela, San John, Montatillo Canales, San José, Leobrande, Luquillo Puerta de Tierra, Santurce, Moracillo Urbanización, El Cacerío No entendí la cena, soy sincero Entiendo el mensaje, entiendo la protesta solo que hay algunos nombres que están diciendo que no sé quiénes son pero creo que es por no ser de ahí No hay piedra por el estilo con güiros con lo que sea tumbaron al hombre pero no a la idea a todos los federales los escupo con diarrea me dan nausea, me dan asco yo sé que estoy perdiendo los cascos por culpa de ustedes jodios brutos la calle 13 está de luto con calma compi hay que ser actutos cállate fucking federales, gandules y guardias estatales que no hicieron nada con las manos cruzadas se quedaron mamándose un bicho fucking cabrón gobierno que permite esto yo recuerdo son todos unos insectos y por eso protesto protesto esto no es lo que una vez hace poco que sancione al residente del tema de René tipo en una en una frase dijo insultar al gobernador y quedo televisado ¿será por esto? haganmelo saber que les felicito a los federales que te arresto protesto por una masacre en Ponce protesto por un cerro maravilla y hasta por un septembre once dice lucha, lucha, como lucha libre por la libre viva Puerto Rico libre hay mucho tiburón en el calibre 100x35 es el calibre lucha, lucha, como lucha libre por la libre viva Puerto Rico libre hay mucho tiburón en el calibre 100x35 es el calibre para explotarle esos cabrones los colmillos hay 3.9 millones de cuchillos esto es sencillo se me prendió el bombillo lo que hay es que activar a los corillos en vez de acusar a los mismos caserillos apuntar para arriba para donde hace su show está haciendo un free es como que en una parte se quedó como pensativo de lo que iba a seguir diciendo esto es un free se fue a la mierda o sea, demasiado bueno no pasa 35 es el caribe no, no, no puede ser si acá han de hacer un estribillo medio hay mucho tiburón vendió el bombillo lo que hay es que activar a los corillos en vez de acusar a los mismos caserillos apuntar para arriba para donde hace frío para los del norte sin cojones las radio y las ventas White Lion me dio el pasaporte para tirar este corte lucha, lucha como lucha libre por la libre viva Puerto Rico libre hay mucho tiburón creo que me encanta que se nota que esto igual está muy planeado creo que se lo aprendieron dentro del poco y lo lanzaron se ve por la parte que queda pensativo o como que el parte que no lo dicen tan fluido como en otras creo que no se lo han aprendido también está muy bueno que el residente haga este mensaje sabiendo que lo sigue mucha gente es muy famoso igual lo hizo hace banda que también era famoso pero muy bueno me encanta que la gente así proteste con la música porque de verdad ya los oídos de muchas personas para mí es admirable de la gente famosa que hace por la libre viva Puerto Rico libre hay mucho tiburón en el caribe 100 x 35 en el caribe aquí se respeta igual hace poco también hice un tema contra el gobernador de Puerto Rico creo con Bad Bunny muy bueno gente espero que hayan disfrutado conmigo esta atracción de verdad me gustó el tema y pienso que es un buen mensaje de protesta 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 la verdad muy bueno dejen su like si quieren más esto y bueno en la descripción estará mi tema por si quieres escuchar conmigo agradecería que vayas a apoyar mi música con un like y recuerda si estás acá es porque el rap nos unió sí sí no